Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Bueno, Carmen Salamanca Sí Mira, acá venía a elegir Esto lo eligió Cruz González Cuando yo dije que iba a ser el recetar del amor Ella eligió una prosa Ya echamos chispa, señores Hoy es el concierto de la mamá Ah, sí, había mucha gente que iba a dar los consejos Ah, sí, del canso No, 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 no A ver, a ver 27 de julio de 1997, Málaga 97, ¿cuántas no tenía, Pedro? ¿En el 97? Sí Bueno, 22, primavera ¿Cuántas, 22? Mirá los consejos que te daba A veces Me asombro a mí mismo Con las cosas que hago o sería capaz de hacer Para que funcione la máquina Que no puedo definir muy bien Ni su funcionamiento Ni sus atributos Y que por otro lado Si produce algo Yo todavía No me he enterado bien que Eh, 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 eh Sin embargo Debo reconocer un deleite Cuando la veo La escucho O la imagino funcionando Me siento como incluido En un movimiento superior a mis fuerzas A mis propios pensamientos Por eso Nunca le pregunto Hacia dónde vamos Quién viaja con nosotros Acepto mansamente Su mapa de ruta Y sus amores Dispuesto a compartirla Con todo quien la ame Ella se comporta Conmigo dulcemente Y cuando no hacemos el amor Sonreímos Mirando la luna Al unísono De cantos De pájaros extranjeros Para hablar De países exóticos Y calientes Donde el agua de mar Es una pesadilla De dolor Aullidos horribles Y espectrales Marcan constantemente El ruido del amor No te detengas En el borde de las horas Como ese horrible Personaje francés Cae en mis brazos Cae en la ausencia De tiempo De mis latidos De amor Y desesperación Por encontrar Quien sabe La huella misma De cada poema Grabada en piel marina Ajena luz Para tus ojos nocturnos Cada poema Como una huella De algún cuento infantil En la mirada De la humanidad Para cada mujer Habrá en mis versos El poema Que la contenga toda Y para cada mujer Distinta será la flor Y otro el poema Después aún Rodaremos escenas inútiles Un corsario Vestido de payaso Muriendo de viejo Y triste En el hospital De la princesa Haremos un documental Para demostrar Que las armas De fuego Y su perfeccionamiento Se deben A una regla ética Que diría Más o menos así Inventamos Las armas De fuego Para evitar Por todos los medios Que un millón De pequeñas Hormiguitas Negras Se coman En quince minutos A un enorme Elefante blanco Dime dónde estoy Dime dónde estoy Y haremos el amor Sin conocernos Ciego A las bondades De la naturaleza Prefiero estar Cuando la niebla Del deseo Nos atraviesa Y es un sentir Oculto Lo que se hace Vana presencia Iluminada Un beso Siempre muere En el beso Un verdadero Gran amor Muere La misma noche Que se produce Un polvo Verdadero No se recuerda Nunca Por eso Es que te amo Extranjera Blanca Extranjera Mía Y tan lejana Te amo Te amo Por ese mundo Que se abre Al perderte Amo las alas Que me diste Para volar Lejos de ti Oh enamorada Noches de locura Donde el recuerdo De tu piel Son todos los recuerdos Y como te extendías Sobre mi vida Sin que ni yo Me diera cuenta Tu piel Aguda Tu piel Aguda sombra Esclarecedora De ennegrecidas luces Tu piel Amante De los misterios Sin solución Amante Loca Empecinada Ciega Tu piel Era el regazo Materno Para los grandes Poetas milenarios Cuando había canto Cuando la música Sonaba al unísono Con la música Cuando toda violencia Era un violín Sangrando Era tu piel La que cantaba En cada giro Sobre ti misma Sobre la humanidad En cada vuelta De hoja En cada nuevo Encuentro Eras otra Y otra más Aún Pero no danzabas Te mostrabas Todo el tiempo Como desapareciendo Como no queriendo Estar del todo En ningún sitio No amar Ninguna realidad Ningún tiempo Fue entonces Cuando te besé Los labios Con ternura Los labios Las estrellas Las cien cuentas No hechas El salario Del miedo Que nunca Cobraremos En metálico Las estaciones Públicas Los trenes Arrebatados De calor En pleno verano Las espigas De trigo Como se movían Lentamente Esas espigas Doradas De trigo Al compás Del movimiento De tus labios Te pedí Que me besaras Los ojos Y moviste Tus nalgas Caprichosamente Enseguida Me dije Es el influjo Del sol Sobre las bestias Ahora Nos buscaremos Como fieras Para hacer el amor Las cosas De las fieras Y te morderé El pescuezo Como si fueras Un animal caliente Y te moverás Excitada Y loca Tratando De que yo crea Que te quiere salvar Que mejor dejarlo Para el próximo verano Y ahí Es cuando Se caen Las flores De la mesa Los asnos Dejan de llevar La pesada carga Para cocear Al viento Sus antiguos Pesares Todo Tiembla En nosotros Como si Nuestros cuerpos Fuesen La esencia Del temblor Y aún Nos queda Todavía Una jornada De locos Y volveremos A caer Junto con La caída Del sol Y en cada tarde Se encenderá La mañana Siguiente Haber vivido A plena mar Estos amores Hacen del tiempo Sales curativas No fue que tuve Que perder Mi juventud Para ganar tiempo Como no había Más remedio Que perder Mi juventud Amé la noche Intensamente Bordé cada palabra Cientos de palabras Dije eso Y lo otro Permanentemente Y nunca Tuve prisa Por llegar Y así Pasé Gran parte De mi vida Y cuando Me metía En el mar Lo hacía Con respeto Y nunca Me acercaba A los volcanes Y me daban Tristeza Los animales En cautiverio Y las mujeres En cautiverio Y los hombres En cautiverio Y los niños En cautiverio Y cuando Me enteraba Que alguien No había tenido Su pedazo De pan Enseguida Abandonaba Todo lo que Estaba haciendo Y me ponía A pensar Si tenía O no tenía Solución El hambre ajena Amada Amada ¿Dónde estás? Sé que te estás Yendo a hurtadillas Sin llamar Mi atención Como si nunca Hubieras estado Como la pequeña Llama interior Que nos permite El mundo Que a veces Se nos apaga Sin que sea posible Detectar Ningún viento Ni siquiera Una pequeña brisa Llama de amor Me digo Se apaga Con amor Recién me mostraron La portada De De la Autografía 2 Saben que Ya publicamos La 1 Ahora vamos a Publicar La 2 En varios Y este es el El cuadro es El Camino de Santiago Yo me acuerdo Un día Yo estaba dando Una clase Y había un Marján Bueno Importante De España Muy buena Muy importante Y yo estaba Dando una clase Y yo decía Que había que destruir Los museos Que Y entonces el tipo Estaba mirando Y me decía Escúcheme Usted quiere Que se destruyan Los museos Después de haberlos Visitado todos ¿No? Bueno ¿Se entendió? Quiero que te explique Sí Clemón Lonis Estuvo toda la semana Esta y la semana anterior Trabajando Buscando algún Poema de amor Espero Que encontró Alguno Sí Mucho De qué libro ¿De qué libro encontró? De varios No, a ver Uno ¿Qué? ¿Para empezar a leer? ¿Dices? Sí, no Para empezar Tú quieres ahí ya La poesía y yo Ahí hay algunos A ver ¿Qué página? Es 21 Página 21 Es esta, ¿no? Sí, yo veo Soy el fino Perfume De una tierra Perfectamente helada Y para no caer En medio De la calle Esta noche Escribiré Un poema De piedra Esta noche Me ofrezco Para ti Calcinado En dolor Entre El cantado De silencios Busco Entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan De tristeza Una silenciosa Tristeza Moribunda Ocre Piedra Maciza Donde grabo Con insospechada Precisión La historia De tus cuerpos En deble Mariposa Multicolor Y quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Canto rodado De una playa Muerta Playa Olvidada Del frenesir El mar Inquietante Deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante Amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta Arena De la muerte Donde el viento No volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo Sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil En mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes Y borrascas Humana carne De enloquecerse Y de vivir Tu cuerpo Carne Bestial De luz Pájaro Alborosado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Donde tu boca Arquitectura De la magia Arranca Del silencio Trozos Breves Girones Aullidos De libertad Aplausos El primero que pone es Cuando se nos ocurría ir a veranear Cuando se nos ocurría ir a veranear Rompíamos la tarde Y llegábamos al mar Estuviéramos Donde estuviéramos Donde estuviéramos Fundidos al sol Nos sentíamos libres Como cuando nos desnudamos en aquel poema Y cada cual se acariciaba por su cuenta Y después nos zambullíamos juntos en el mar Sin plagiar Sin plagiar Sin plagiar ninguna película moderna Nuestra presencia en el mar Era de cine Él Caminaba como si fuera un gran hombre Un hombre de negocios De política De amor Y yo era una joven Bella y extranjera Que él Rescataba de las profundidades del mar Recuerdo en alta mar Lo primero que dije Por favor No me toque Y él Me contestó tal vez burlándose de mí Si no la toco No la puedo salvar Y ahí Me enamoré para siempre Y aunque no lo vea Estoy enamorada Y cuando lo vuelva a ver Seguiré enamorada Y esta vez Lo prometo No haré preguntas Lo amaré Y nada pediré a cambio del amor Y cuando él se vuelva un fanático de mí Cuando esté convencido de nuestros amores Mostraré mis nalgas Y le pediré que me pegue Y si no está del todo convencido Iré con mis amigas Y lo convenceremos Penderá su pudor Su moral Su destino Y sentirá amor y odio Y me pegará Al día siguiente Lo denunciaré por malos tratos Violencia familiar E intento múltiple de violación Y me quedaré viviendo en su casa Con mis amigas Un tiempo Nos divertiremos hasta el dolor Después haremos de alguna de nosotras un hombre Y si no podemos o no queremos para nosotras eso Iremos todas juntas Con Frensí a buscarlo Él estará en medio de la vida Esperándonos Y en su rostro No se notará el tiempo de la espera Nunca dirá que estuvo solo O que nos extrañaba Pero nos amará Desde el principio Hasta el delirio Llegará a creer O pensar Que estamos enamoradas De su cuerpo De sus licencias Para hacer el amor Que estaban enamoradas De la poesía Del tipo Pero lo tenían engañado La página 177 está el amor ¿Dónde está el amor? No El límite 1 es el amor No, eso no Pero por lo menos Porque son menor de edad Límite 1 El amor Recuerdo Tu vientre de pantera destrozado Mis dientes Tus garras hechas cenizas en mi rostro Tu ferocidad perfecta detenida En mi belleza perfecta Recuerdo el agudo violín Entre tus piernas Sexo desesperado Intentando los sonidos del cielo Pensando infinitamente Hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio Para alcanzar Los bordes de mi voz Yo cantaba Como si fuera natural En el hombre cantar Registrar lo sublime Y tu música alta Como las cumbres Que nacen por encima De las cumbres Nieve dolorosa Y eterna Tu música Se detenía Para caer Sinfonía final Descuartizada Bruscamente Tragada por el temblor Oscuro De mi canto Yo tocaba el tampor Y la volvía loca Cuando se volvía loca Y no le importaba Ya la música Se perfumaba para mí Y conversábamos De lo difícil Que es cantar Bebíamos alcohol Bebíamos alcohol Y fumábamos lentamente Nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar Con mi locura El universo Y más allá ¿Qué harás Después del universo? Ella se quedaba En silencio Y yo le decía Esta mañana Te hizo mal jugar A ver Quien llegaba más alto Con su canto Le acaricio la frente Y la digo Ni te llegué a ganar Dejaste de jugar A lo sublime Asustada Por el temblor De esos tambores De la selva Sonando en pleno cielo Ella hacía una mueca Y yo me quedaba En silencio El viento rozaba Levemente En nuestros cabellos Y ninguno de los dos Conocía el desenlace Cuando no sabíamos Qué hacer Fumábamos Y era divertido Cuando fumábamos Ver cómo el humo Formaba a su alrededor Delgadas columnas De cristal Valas finísimas De mimbre Y de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia Iluminada Y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase El humo En la construcción De su grandeza Cuando fumamos Te pones Te pones como un idiota No haces otra cosa Que mirarme Y me avergüenzo Y deseo escuchar El estallido De mi deseo Y te veo ahí Tan callado En tus ojos Y soy atrapada Por el leve murmullo De tus versos Como cuando jugábamos Esta mañana A lo sublime Y no lo puedo creer Dime ¿Quién eres? ¿La calma del mimbre O la belleza del marfil? Orangután sin voz O cristalino canto Inolvidable Y se agarraba la cabeza Con las dos manos Y se zambullía en mí Como el mar Gritando Almeja delirante No puedo más Se retorcía en mi vientre Buscando pez compañero Divinidad marítima Que demostrara Los secretos del mar Se alimentaba con mi semen Y a ratos Levantaba la cabeza Para decir Todo es hermoso Gracias Yo Iba saliendo De mi sopor Como podía Ella Acurrucada Pequeña Grandiosa En mi vientre Su belleza perfecta Detenida En mi felicidad Perfecta Yo le decía Mientras ella agonizaba Ahora que estás muerto Quiero que bailes Como bailan los peces en el mar Las noches que lo poético Invade sus entrañas Ahora que estás muerta Quiero que bailes para mí Una danza de amor Y nada de vuelos nocturnos Hoy nos quedaremos A dormir en casa La sacudo para que abra sus ojos La levanto en mis brazos Y la tiro contra el techo De la habitación Y ella cae varias veces Pesadamente al suelo Se terminó el juego Me digo Ella está muerta Y comienzo a buscar Con mi boca en su cuerpo El diamante perdido Y sus movimientos Vuelven a ser como de camellas Y frente a mi sorpresa Aúlla Y en ese aullido Toca los confines del cielo Y esta vez lo sé No habrá poema Que contenga ese grito Cuando volvía Despeinada y maltrecha Me decía Eres un tonto Me veías volar Y ni siquiera intentabas alcanzarme Así Cualquiera vuela alto Cuando volaba Te veía sobre la cama Esperándome Y cada vez más alto Me volvía más loca Inmensidad cerca del cielo En esa soledad Más que gozar El espanto se anudaba En mis ojos Y aterricé rápidamente Y ahora Te prometo Volar siempre contigo Y en ese gesto Una vez más Moría Dormíamos tranquilamente Cuando ella se levantó Sobresaltada Y me dijo Hoy Quiero tener una aventura Vivir lo no vivido Amar lo inexistente Y ya sé Que son las 3 de la mañana Pero quiero andar Un camino nuevo Donde no quede Un solo rastro de mí Así Que por favor Escúchame Y no es que a mí exactamente Me guste dormir de noche Pero estaba dormido Soñando tonos de locos Sobre el negro Primero tuve ganas de decirle Déjame de joder O bien Indiferente ¿Te parece poca aventura Vivir a mi lado? Pero le dije Dulcemente Haciendo gala Haciendo gala Del uso calculado De mi serena voz Cuando pronuncio Las vocales Oh diosa portadora Del dolor Te escucho Soy esa oreja Invencible Habla Di al viento Lo que será del viento Y nadie escuchará Ella tímidamente Recogeó la frente Y preguntó Entonces puedo hablar Decir lo que pasa Por mi mente Sin convenciones Sin moral Sin castigos Bueno le dije Limites hay siempre A fin de mes Me tiene que pagar Y ella se desmayó Por primera vez En su vida Aunque por poco tiempo Luego se despertó Y preguntaba ansiosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada Le contesté Tuviste un orgasmo Malvistral Antes de desmayarte Te retorcías Y saltabas ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No le dije Estoy diciendo Que tuviste un orgasmo Y era hermoso Ver cómo se descomponía Tu bello rostro Con el goce ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro Amor mío Tu bello rostro Esa becesa Donde renace Cada vez el goce En ese momento Ella dijo Te amo Cuando mi becesa reina en ti Te amo Y no era para menos Esas palabras que le había dicho antes Eran todas de la poesía Te amo Decía ella Mientras se desnudaba Hoy haré de ti, amado Mujer y bestia Alondra que deja de volar Porque llega el mar Gacela Que escapa sin escapar Y se la coma el viento Leopardo seducido Por las luces Del estallido de la pólvora Que lo matará Te haré mimado Te haré Algo avergonzado La interrumpí Y le dije ¿Para qué tanto? Y ella me respondió Con una pregunta Amas a otra mujer, ¿no? Eso es lo que pasa Y entonces Desesperado Al borde del abismo Decidí darle Lo que pedía Cuando le dije Que sí Estoy enamorado De otra mujer Y ella Nunca dejaría De sorprenderme Me gustaría conocerla Dijo Y se quedó dormida A la mañana siguiente Al desayuno Antes de ir a los trabajos Me besó agradecida Y me dijo Qué aventura Que tuvimos anoche Querido Qué aventura A ver Cuando uno elige uno técnico yo Yo elijo al azar No, 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 no No Al día de arriba Sí salió ese Vale Ya sabía que ibas a pensar Que era para ti No Es el poema 32 Estábamos acorralados Pero libres Vivíamos solo Pero vivíamos del amor Y nos arrastrábamos entre las piedras Pero siempre estábamos en el aire Buscábamos la luna en pleno día Y el sol a medianoche Buscábamos la caridad en los burdeles Y claro Nunca encontramos nada Pero gozábamos como locos Una noche Eufórico Le dije Si no quieres naufragar Pequeña Aléjate de mí Porque a mi lado Estarás siempre atada Encadenada al goce Porque yo soy el que goza Con el goce ajeno Estar a mi lado Es encerrarse para siempre En ese tiempo Donde la mujer Puede arrasar el pasado Desterrar los recuerdos Y comenzar la nueva historia de amor Ella Corriendo todo el día por la calle Buscando algún trabajo Un falso amor Y yo Plantando legumbres y lechugas En el patio de nuestro piso céntrico La espero La espero Hago como la espero Hago como que la espero Y escribo La espero Hago como que la espero Y pinto La espero Hago como que la espero Y retojo algunas fotografías Del pasado lejano o cercano Para que todo mi pasado Para que todo mi pasado También el día de ayer Alcance la belleza de la luz Del color De la poesía De este porvenir radiante Que aún no he vivido Pero que puedo sentir Cuando lo escribo Cuando con algún color desesperado Mancho para siempre La pureza del negro Me gustaría dejar de jugar hoy Para seguir jugando siempre A veces Toda la vida es eso Le dije Me gustaría adelgazar Para poder seguir comiendo O trabajar de noche Para no soñar O emborracharme Todo el día Para mirar mi sexo Y verlo doble Y a Elia Esta vez No la besaría La arrastraría De los cabellos Tal cual un hombre Primitivo Así Tal cual un hombre Primitivo Hacia las orellas De un poema Hacia las orillas De un poema Y la arrojaría A ese vacío de luz A ese abismo Insondable Donde la palabra Tiene la magia De la magia Todo el poder No éramos exactamente Un hombre Y una mujer Yo de Elia Lo sabía todo Elia de mí No sabía nada Cuando yo le hablaba En voz alta De mi propia inteligencia O de mi amor Elia no entendía nada Pero me amaba Un día se lo dije Con valentía ¿Qué puedes amar de mí Si nada conoces? Eso Me dijo Elia De ti Amo el misterio Lo que prefiero No conocer Para que la fantasía De mis sueños Sea la realidad De nuestra amor Con esos pensamientos A veces La atropello Conduciendo un camión Alrededor De la mesa Del comedor Y Elia No se da cuenta De nada Tomados Tornados Dice Tornados Tornados Dice Terremotos Y ahí En medio del mundo Cayéndose Los dos solos Abrazados Uno al otro Resistimos La inclemencia Del tiempo A mí me pasa Ese es nuestro amor Nuestro poder Cuánto he sufrido Cuánto he sufrido Cuánto he sufrido Hoy te dijeron algo ¿Qué? Que hoy te dijeron algo Cuando dijiste cuánto he sufrido ¿Qué dijeron? Parece que no se te notaron No, no se me notaron No A ver, acá hay una carta Rara Que La ley realiza Claro, porque la pregunta es ¿Cómo es capaz del amor? ¿No? Cuando el amor es aquel sentimiento De la especie humana Que hace que nos reproduzcamos ¿No? Sin amor ¿Quién se atardearía con quién? Los violadores De pocos Querida He sabido por tu madre Que te gustaría que antes de fin de año Rocemos las aristas del espanto Quiero decirte que la familia Es un hecho concreto tal Que sin familia Es como una ciudad sin agua Es imposible vivir sin ella O se la lleva afuera O se la lleva adentro Quiero decir Ahora Para evitar términos tan sugerentes Entre nosotros Como adentro y afuera Que la familia está presente en nosotros Como forma de modelo ideológico social O bien Está consolidada como modelo ideológico inconsciente Seré Te lo prometo Antes del acontecimiento entre nosotros Del verbo enamorado El arrebato perfecto El arrebato perfecto de una mirada Tu madre enamorada Encandilada por tu belleza Enajenada de poder transformarte Según su algarabía En su falta Su hombre Su deseo O peor todavía Su epidia Su desprecio Su lejanía Antes de fin de año Mi pequeña Quiero hacerle saber Que ya no volveremos a estar Los dos a solas El tiempo Para entonces Habrá partido Nuestra razón de ser Un pozo de silencio El tiempo entre nosotros Mi deseo Arrancándola brutalmente De mis brazos Empobrecidos Empobrecidos ahora Por su ausencia Aleja su mirada De mi mirada Empobrecida ahora Por su lejanía Y estrella tu mirada Querida Contra lo que no habrá En tu aurora Ni aún después De los grandes acontecimientos Contra la que no podrá ser Tu forma Ni aún después De las más bellas poesías Mutilado porque mi cuerpo Es otro que tu cuerpo Desprestigiado incluso Para tu mirada Detenida Por el horror De mi ser Impotente de ser Mi cuerpo Y mi palabra Mi forma Y mi sentido Tu mirada helada En un rincón Del alma Para siempre Por el horror De mi ser Impotente de ser Exactamente Tu imagen Deshilachada En el espejo Negro de la muerte En el espejo Muerto En el espejo Muerto Del negro silencio En el silencio Muerto y negro En el espejo En el silencioso Espejismo Negro de la muerte Donde tus caderas Comienzan a bailar Al ritmo De macumba Negra de magia Abierta Silenciosa Al sonido espectral De los tambores Delicada Y altiva Como una rosa Entreabierta Puesta en su lugar Insolente Enamorada De ti misma Y todavía Antes de desear Te abrazas A la muerte Para no morir Nunca Condenada Tu silencio Es negro Negrísimo Tu silencio Es negro Tu silencio Es la señal Que te quedó En el cuerpo De aquel abrazo Con la muerte Para no morir Nunca Para nunca Desear Para nunca Ser otra voz Que tu voz Y no queriendo Llegar muy lejos O por el contrario Quiero decirte Que Ponerte a llorar Enfermarte Gravemente O enamorarte De algún desconocido No te servirá De mucho A menos que puedas Entender Que tus resistencias Cuando lo nuestro Se trata Simplemente De una conversación Siempre Son exageradas Recuerdo Que la primera vez Que me animé A decirte Rodeado De precauciones Que era bonito Conversar contigo Te pusiste a llorar Al estilo De las lloronas Sicilianas Interrumpiste El encuentro Antes de tiempo E intentando Pegarme Con la cartera En la cabeza Golpe Que esquivé Con un paso atrás Y un directo A la mandíbula Me dijiste Con rabia Usted es un desgraciado Al otro día Volviste Encantilada Por la posibilidad De poder sentir Y expresar Esos sentimientos Mientras te desnudabas Pedías perdón Por lo del día anterior Y tus manos Al borde Del silencio Me dijiste Usted es un hijo De puta No sé Por qué Se lo digo Pero me hace bien Que sufra Sépalo Soy la peor De todas Tengo Sarna Voy por la vida Enarbolando Mi fracaso Su fracaso Doctor ¿Se da cuenta? Conmigo No puede nadie Yo soy La flema Ardiente Del deseo Y no sigo Adelante Porque tengo Miedo Y usted Me aumente Quiero ser Maravilloso En el poema De ayer De ayer De ayer Te pasaste ¿Viste Como gozaba La putita Con tu voz? En lugar De escucharte Se la pasó Distraída Durante todo El poema Acariciándose Cuando tan bien Le haría Escuchar tus palabras Bueno Le dije Tratando De calmarla A lo mejor Me escuchaba Y al mismo tiempo Se acariciaba Tratando De unir El cuerpo A la melodía Claro Como si eso Fuera una cosa Fácil O le atribuyes Poderes Que no tiene Porque ella Es una De tus creaciones Es cierto Que yo Atribuyo A todo el mundo Un escalón Más alto O más grande O superior Mas quiero Que se me entienda Seguiré Escribiendo Este poema Inmenso Pero alguien Tiene que saber Que antes De escribir Estos versos Yo A ella No la conocía El hombre Algo de razón Tiene Dijo ella Riéndose Tal vez De sí misma ¿Quién puede conocer A quien se muestra Para no ser vista? ¿A quien compra pan Cuando lo que tiene Es ser? A ver ¿Quién puede conocer A quien siendo La inventora del amor El siglo XX La condenó Por no saber amar? Y molestándose Al hablar Con los movimientos De su cuerpo Desnudándose Repitió en voz baja El hombre El hombre Algo de razón Tiene Tampoco es para tanto Le dije Mientras lentamente Aflojaba el nudo De mi corbata Monocolor Casi de seda No dije No dije exactamente Que no te conocía A ti Dije amor mío Que no conocía A la mujer Y tampoco Es para tanto Tú te muestras No tanto Para no ser vista Sino para que No me vean A mí Y no eres Exageradamente Buena Cuando compras El pan Y solo tienes Ser Porque sabes Que yo me ocupo Del agua Y no veo Cómo te condenó El siglo XX Más bien El siglo XX Te hizo la pelota Te habló De independencia De amor En libertad Te dijo Que habría Un dinero Con tu nombre Y que Si te capacitaba Según su criterio Te dejaría gobernar Junto a los hombres Tienes que saberlo Si eres una mujer El siglo XX Querida Te vintió Si Si No le dije Ningún problema ¿Yo? Si Juan Acá Si 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 Está escrito Está publicado Ella me busca Siempre Todo el día Pero hace de cuenta Que no me busca nunca Esto lo rodamos Con Antonia San Juan La mujer La familia española Y el anterior Y el anterior Es el pintor El profesor de pintura Con Alejandro Que varias de estas formas Están rodadas Ella me busca siempre Todo el día Pero hace de cuenta Que no me busca nunca Cuando pasa algo Entre nosotros Ella siempre se sorprende De que le ocurran esas cosas Un día me lo dijo Un día me lo dijo No sé por qué A pesar de que no me gusta Para nada Terminamos siempre Haciendo el amor Como si te gustara Y no te dirás cuenta Ahí estás Otra vez con el psicoanálisis barato Me dijo ella Entre coqueta Y ofendida Si me gustara Te lo pediría Hablaría de ello Lo hago porque a los hombres Les gustan esas cosas Por ejemplo tú Prosiguió Valiente Cuando no hacemos el amor Trabajas menos Me das menos dinero Te vas con otras mujeres Y hasta eres capaz de decir Que soy histérica Por todo eso hago el amor Pero decir que me gusta Llamar deseo a mi caridad Me parece exagerar No te pongas así Si tienes ganas Hacemos el amor Tú te tranquilizas Y yo me pongo contenta Por haber sido útil Darle un gusto a mi hombre Pero decir que me gusta Todos los días Y que a veces te espero Con ansiedad Es francamente Una exageración Cuando ella me habla así Me deja como distante Y frío Y es ahí cuando ella remete Vienes muy cansado De trabajar Y nunca tienes ganas De hacer el amor Me dan peso Eso sí Cariñoso Y se duerme A la mañana siguiente Claro está Nos levantamos excitados Torpes Nerviosos Ella durante el desayuno Habla tonterías Y yo le cuento Sin ningún interés Que a la tarde Viajo para Tailandia Por negocios Y también Por drogas y por putas Está bien Dijo ella Esta noche Cuando vuelvas del trabajo Haremos el amor Este libro Es un abanico Pobre Este Todo No te lo pides Es un abanico No está abierto Mirá Mirá Ella no me quería enjuiciar Solamente a mí Ella quería enjuiciar A toda la humanidad A veces Éramos como dos camaradas Ella en esos momentos Se ponía nerviosa Cuando yo la trataba Como a una mujer Después Cuando estábamos en la cama Se enojaba Si yo le hablaba de la guerra Delante de los niños Parecía una madre Normal y hasta corriente Cariñosa Después Cuando apretaba Entre sus dientes Alguna bandera De pan y libertad Era una verdadera Pantera enamorada Siempre más veloz Más inteligente Que su presa En medio del campo De batalla Parecía Una verdadera Diosa del aire Ninguna guerra Se animó a matarla Y ella Solía florecer En plena guerra Desde temprano A la mañana Enardecía A los soldados Jóvenes Y ponía en alerta A sus superiores Ella era En realidad El espíritu De nuestras armas Sin ella Nuestras armas Perdían eficacia Sin ella Nuestro ejército No existía Cuando perdíamos Una batalla Ella explicaba Que una batalla No era la guerra Y que De cualquier manera A veces uno A veces uno Otras veces otros Alguien tenía que perder Cuando ganábamos una batalla Ella no explicaba nada Solo bailaba Y bailaba Y bailaba Hasta el amanecer Después Descansaba un día Y otra vez A la guerra Nadie podía aguantar Su marcha Destruía Todos los ejércitos Enemigos Y también Destruía Sus propios ejércitos Ella se llama Poesía Es una mujer Y no quiere la guerra ¿Quién quiere leer el poema El zapapote? ¿Se acuerdan A ver el poema El chapapote? Sí, sí ¿Eh? Sí A ver Y luego Alejandra También quiere leer Bueno, ¿quién quiere? El izquierda El izquierdo Poema Muy bien ¿Se acuerdan Del chapapote, no? Sí Lo leímos El otro ¿Se acuerdan La guitarra acá? Sí Acá te va a luchar Mira Ah, mira Qué sorpresa Ella Llegó una tarde Desesperada Y a los gritos ¿Viste mi amor Lo que pasó En Galicia Con el mar? Una gran bola Negra de mierda Y de dolor En alta mar Mira amenazante Hacia la tierra Mientras silenciosa Mata a los peces En el mar Envenena las rocas Y los musgos marinos Para que nadie Nunca más Ni siquiera Los peces Pueda hacer el amor En el profundo mar ¿Y tú qué piensas? Me preguntó Antes de desmayarse Porque el alquitrán Se le pegaba A la garganta Y al mismo tiempo Le impedía respirar Y cantar Estoy convulsionado Estoy convulsionado Amada Y no digo roto Porque no corresponde A un hombre De mi edad Es cierto Mi pequeña La marea negra Ha pegoteado Y manchado Todos mis pensamientos Desde la pequeña Almeja enamorada Hasta el marisco Baranil Y encendido Avergonzado De su belleza Ennegrecida Se esconde sucio Tras las rocas sucias En un sucio mar Hoy mismo Dijo ella con fuerza Dejaré de jugar Y de comprar regalos Y enviaré ese dinero A Galicia Para que puedan limpiar Dos o tres mejillones O comprarse un buzón Y enviarse una carta De un pescador gallego Pidiendo piedad Señores gobernantes No queremos Vuestro dinero Queremos los medios Adecuados Para curar el mar Porque es necesario Señor presidente Para nosotros Que haya mar Marineros Pescadores taciturnos Con vuestro dinero Podríamos comprar Algo de pan Y hasta festejar Con algún alcohol La noche buena Pero sin mar Ciudadanos del mundo Deben saberlo Sin mar Sin pescadores Galicia morirá Y no de hambre Morirá intoxicada De tristeza Por la falta de mar Yo, querida No puedo dejar de jugar Ni ninguna otra cosa No puedo dejar de vivir De amar De ilusionarme No puedo dejar Ni mi trabajo Ni mi dignidad Debo llevar conmigo En mi vida diaria Todos mis vicios Que solo son Jugar Y todos mis amores Mis cantos Y si la hubiera Algo de libertad Y he de vagar Por donde el mundo Vaga Y cuando el mundo Todo se detenga Yo escribiré En un verso Ese silencio Y pediré A la rosa Que florezca Y en la estación Precisa Con el color exacto Y amar Humano amor Y también Las sombras Los silencios A los que no llega Ninguna humanidad ¡Ay, el chapacón! Y también Como humano Quiero poder amar El sexo Cuando el sexo No tiene de humano Casi nada Sino la fiera misma Con su orgasmo Siempre estrepitoso Y a tiempo Y la vaca Esperando Detenida Hasta el nuevo ser Amar Le dije Para cerrar Con voluntad Desesperada Del hombre Su animal Su fiera Encadenada Así me gusta Oírte hablar Dijo ella Entretenida En el espejo Tal cual Un macho De la especie Nada de palabritas Ni arrumacos Ahí Tieso Siempre Para adelante Tienes que tener Más cuidado Le dije Que estoy hablando De otra cosa Si Hablando de otra cosa Sin embargo La vaca Esperando Detenida No soy yo Acaso Y ¿Quién más Encadenada Que yo misma Tu fiera Pero mansa Atada A tus caprichos El verso Se complica Amada mía Le dije Con ternura Extasiada Ten paciencia Que un día Te resucitaré Haré de ti Una mujer Distinta Un hombre Bien plantado Diferente Ella comenzó A reír Mientras decía Cada nuevo Filón de oro Y me miraba Y se reía Está encarnado En un nuevo trabajo Una nueva ley Antes desconocida Regula ahora El oro La obra producida A mí también A mí también Me gustaría Le dije Vivir pegado A un árbol En plena selva Virgen Pegado Por mi boca Chupando Todo el día La sabia Universal La vida plena La vida plena Y así Descansaría Y al anochecer Escupiría estrellas Y cagaría Diamantes Encendidos Y mi semen Sería el misterioso Un cuento blanco Que luchará Sin tregua Contra la asesina Que en el mar Acecha Marea negra Es su nombre vulgar En el gobierno La llaman Pequeño error De apenas un milímetro Que costará Casi todo el poder Y en algunas oficinas De correos Sin explicar motivos La llaman El mensaje trabado Y chapapote Quiere decir Todo el mundo Lo sabe Que el gobierno No pudo con el mar Abrid los ojos Ciudadanos Ahora Que distraídos Están los gobernantes Y recordad El chapapote Y la lujuria Del dinero negro La alegritud Espléndida De las armas negras Y el chapapote Del racismo También Contra los ciudadanos Negros Hasta el señor Gran Dios Tuvo su chapapote Cuando muy bondadoso Exactamente justo Y exageradamente hermoso Tuvo que matar Y no está mal Que se librara De morir Matando Pero sus fieles Quedamos condenados A vivir Con el gran Dios Que vive Y su mitad Que ha muerto El chapapote El chapapote Del gran Dios Que vive y muere Siempre sin remedio Cada día En nosotros No te creía Tan creyente en Dios Me dijo ella Vacilándome Te hacía sencillamente Un pagano Un hombre De mucho mundo Sin Dios Me dio la espalda Y girando la cabeza Me dijo Vaya a saber En qué estarás pensando Cuando en el verso Escribes la palabra Dios No quise discutir Y me quedé Cabilando más De golpe Como saliéndome Del alma Tal vez En mí mismo Le dije Sonrojándome Y ella Al hablar Tensó la cítara Hasta el rasguido Del silencio No me parece mal Que de tanto En tanto La vida Te condene A que te creas Dios Porque para mí Querido Lo eres Todo el tiempo Hasta cuando La bruma De un humo sombrío Inexistente Y dramático Me deja sin ti Yéndote a galope Tendido En el poema Le dije Gracias por decirme algo Y me tiré Por la ventana Del piso 23 Y nunca más Pude llegar a tierra El chapapote Pegajoso E inmundo Sobre la arena Y el salitre Sobre las piedras Y el amor Asqueroso Inextil Inestirpable Cual cáncer maligno No me dejó llegar Ahí Me di cuenta Del desastre Y ya no había Tiempo para nada En un país Rodeado por el mar Habíamos elegido Un gobierno Que nada Conocía del mar Alguien quiere A ver Alejandra A ver 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 Que po Voy a leer de ti ¿De ti? Sí Vale En voz alta ¿No? Poema Bodas 15 de julio De 1994 15 de julio De 1969 Con APQ De que nos casamos Dos veces Nos casamos En Buenos Aires Hicimos una fiesta Enorme Con lista de regalos Pero no nos casamos Nos casó un amigo Y después nos casamos Por el registro civil Aquí en España También de mentiras Yo me casé Para que ella le dara Porque yo me iba a morir Y ahí acá está Después de 25 años Aún te amo En el borde mismo De un futuro imposible Hemos sentido juntos El sublime delirio De vivir siempre En libertad Enamorados Y fuimos Atravesando Casi sin aliento El corte brusco Inesperado De la muerte Y sin embargo Aquí estábamos Una vez más Valientes Y al mismo tiempo Temerosos Con el ansia Infinita o eterna De comenzar A pesar Del profundo Dolor Irremediable Una nueva Esperanzada vida Por eso Por haber vivido A tu lado Lleno de amor En plena libertad Es que quisiera Proponerte Amada En un enjambre De luz Deseo Ardiente Arremeter Contra el tiránico Dolor Que quiere Consumirnos Y como antaño Amar de los amores La cuantiosa belleza Sumergirnos Sin más En nuestras carnes Insondables Delicias De lejanos Misterios Y dejar Que la vida Venga Estar Con nosotros Y nuestros Más amados Desde lejanas Soledades Infinitos Vacíos Negros En el espacio Amarán Tiernamente Con alegría Nuestros nuevos Amores Ahora También Y lo deseo Voy a cantarte Como se cantan Los hechos Fuertes De la vida Como esos Sencillos Terremotos Que sin saber Contienen La inmensidad El ruido De lo eterno Como la brisa Del otoño Casi sin darse Cuenta Rompe El preludio De los arrebatos Veraniegos Como el Que el tango Que se bailó Solo una vez O la orquesta Maravillosa Que solo fue Silencio Hoy Quiero cantar Como se cantan Los himnos En la guerra Por esas Duras Sempiternas Batallas Que nunca Sostuvimos Por todos Los amores Que no fueron Por las vidas Quebradas Por nuestra Infinita Sana Soberbia De abrazarnos Al fracaso Para poder Seguir viviendo Juntos Para poder Seguir Mirándonos Vivos Erguidos Altaneros Por haber Sobrevivido Todo mal Por haber Mirado Frente A frente Los espectaculares Cataclismos Un siglo Envenenado La muerte Tirada Sin más En nuestro Lecho Y nosotros Después De todo Llanto Entre el dolor Desesperado Decíamos Palabras Caminábamos De un lado Para otro Esperando Sabiendo De antemano Que nuestro Gran amor Vencería La muerte Es por eso Que hoy Quiero cantar Con fuerza Con una voz De hierro Una canción Que llegue Hasta los mismos Confines De todo El universo Para que nunca Más nadie Pueda Confundirse Cuando se Hable Del amor Amor El nuestro Que se levanta Aunque ya nadie Pueda soportarlo Sobre todo dolor Toda penuria Todo fracaso Que vuela Como el aire Que se estremece Como las grandes Cumbres Como las altas Cordilleras Cuando lloran Por la caída Estrepitosa Del mundo Y siguen En pie Mares Océanos Delirantes Salidos De su curso Arrasando Ciudades Y muchedumbres Y luego Mansamente Como si nada Hubiera pasado Vuelven A su curso Y trasladan De continente A continente Los lazos Eternos Del amor Hoy Quiero cantarte Con la fuerza Titánica Del odio Siempre Contenido Fuimos Somos Aún Esos soldados Increíbles Que cuentan Las historias Esos pequeños Soldados De leyenda Que han sobrevivido A toda guerra Esos corazones Ardientes Que van por el mundo Recordándole Al hombre Que a pesar De todo dolor Profundo Toda nieve Toda catástrofe Total El amor Nuestro infinito Amor Sigue en su trono Abierto al universo Que siempre Que siempre hay una carne Que no muere Que siempre hay una palabra Que aunque nadie pronuncie Siempre está allí Resucitando los amores Siempre habrá con nosotros Una palabra fuerte Que hará posible el canto Un canto poderoso Que hará posible el amor Un amor lúcido Estremecido El nuestro Que aunque no quede mundo Para poder contarlo Nos hará vivir Siempre tuve dudas Si era necesario Un gran amor Para escribir Un gran poema O si un gran poema Era lo que producía Un gran amor Siempre tuve dudas Desde joven Por eso Que nunca dejé De amar Ni de escribir Por eso No tenía dudas No sabía Si era el poema O el amor Hacía las dos cosas Por la duda Si queremos ¿Por qué no nos canta? ¿Para anunciar? Voy a leer una ¿Qué? Voy a leer Cartas a mi mujer Cartas a mi mujer ¿Cuál era? Cartas a mi mujer Ven como las mujeres Me obedecerán ¿No? Por eso me quieren Gracias Domingo 5 de octubre Nunca nos poníamos de acuerdo En el precio de las cosas Para mí Las cosas siempre eran baratas Estar al lado tuyo Para mí Hacía poco Todo precio Fuimos de tal manera libres Que ahora Eres una mujer Que está cerca de mí Aunque estemos lejos Eres un verdadero invento Una mujer que está ahí Aunque no esté Una mujer que me permite estar ahí Cuando en realidad Estoy aquí Un verdadero invento Y no sé quién inventó el amor Entre nosotros Pero no nos importa Y no creemos demasiado Lo hacemos El amor lo hacemos Y cuando no lo hacemos Hacemos otras verdades Fabricamos otros sueños Que los de la especie Esos días que nos levantamos Enamorados de los puentes De las vías férreas De las autopistas De todo aquello que separa A los amantes Para que luego Se vuelvan a encontrar En otros caminos Otras ciudades Otros amantes Yo y vos querida Hemos participado En esa historia universal Del amor En siglos venideros Cuando se hable del amor Se hablará de nuestro amor Eso quiero decirte Cuando te digo Que te amo Ahora Hoy día Para decirlo De alguna manera He cumplido 57 años Que en parte Son míos Y en parte Son del mundo Hay veces Que todo Me lo debo a mí Hay veces Que todo Se lo debo al mundo Tanto unas Como otras veces Solo existen Para mí Por tu presencia Sin vos Volando Por el salón De la casa Como si fuera Un aeropuerto Internacional Yo no hubiera podido Concebir Que el destino De la poesía Era volar Y tampoco Sin ese vuelo Permanente Anunciando el porvenir Nunca hubiera podido Concebir La idea De las dos mil y una noches Gracias ¡Bravo! ¡Balbucear! ¡Balbucear! ¿Eh? ¿La canción? Sí, pero Guapito ¿Dice? ¡Balbucear! Que tiene que cantar Guapito Pero ¿Balbucear Es una canción De amor? Bueno Pero Porque los poemas De amor A ver ¿Qué otra canción De amor Conoces? Amor dos mil Oye, mirá Ahí viene el amor Ahí viene el verdadero amor Ese, ese Ese Uy, ¿cuánto vamos a tardar Enseñora está aquí? Nada Nada Así me gusta Eso Pero no caes No caes Cuidado ¿Qué? ¿Qué? De las marcas De las uñas Ah, sí ¿Qué pasa? Después de cumplir setenta La gente me convenció Que ya estaba Un poco viejo Y tenía Que cuidarme Del sexo Y de tanto amor Y tenía Que cuidarme Del sexo Y de tanto amor Me daban de comer Verdura fresca La carne estaba Prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el cardiólogo Y yo casi llorando Le dije Adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía Donde había comida Donde había comida De mi sexo Nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres Porque los pobres creían Que a mi edad Sexo no había Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme De tanta crueldad Comencé por comer Dulce de leche Y así pude Llegar a los setenta y ocho Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Por si me dejas Perdido Entre nubes de olvido Tangos Una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo Leirió La voz del pueblo dictándose a sí misma Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más Borderemos a implorar Perodillar Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo Leirió La voz del pueblo gritándose a sí misma Cerro Cerro Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte todo el recuerdo La voz del pueblo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue En el aire hasta nosotros La voz del pueblo La voz del pueblo levantándose sobre todo Leirió La voz del pueblo gritándose a sí misma Cerro Un pueblo entero quebrado por un grito Por un grito No vamos ya nunca más Por un grito Volveremos a implorar De rodillas De rodillas El pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más Jamás volveremos a implorar De rodillas